Al canario un gran armario Un florero al tulipán campeón Es el premio que vas a llevarte Esas nenas son cadenas Pero qué ricas que son La bola del preso era el Black Perry Duele el día juntas migas Regulándote en hacer motor Y a la noche encendes las turbinas Ni nadie te para ocha veces Ni en la nube ni en mi plano aquel No hay sustentación en el vacío El pañuelo vuelve horizontal Y la noche cae otra vez más Sin los instrumentos Sin destino Volaría así Ritofen Volaría así el balón Volaría así Ritofen Hay quien sale, hay quien no vuelve Hay quien solo espera otra misión Y sumar la marca al fusilaje Y nadie te para hoy ya ves Ni la nube ni el mi plano aquel No hay sustentación en el vacío El pañuelo vuelve horizontal El pañuelo vuelve horizontal El gatillo arde otra vez más Lo impicada sobre lo que sigo Volaría así Ritofen Volaría así el balón Volaría así Ritofen Volaría así Ritofen Volaría así Piñeiro Volaría así el balón Volaría así Piñeiro Volaría así Volaría así Volarías y ritmos en tu vida Volarías y el varón Volarías y de un nubelía Volarías y el picholín Volarías y el humor Volarías y el fritz Volarías y el arroz Volarías y el picholín Volarías y el picholín ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Arco! ¡Arco!